Y bueno, vamos con la siguiente misión, la número 2 Pero vamos a empezar con la batalla heroica Me piden derrotar a Abominación Los dos somos guardias Vamos a ver qué tal me va con este tipo Yo no empiezo Nada más me quedo viendo No me hace nada todavía Vamos a cargarnos un poquito Tengo rabia Qué debil eres, Banner Banner Animación suspendida Seguimos dándote No sé por qué me preguntó Lady Banner Pero no importa Quiero cargar más o menos un buen ataque Tengo rabia por 5 ¿Me vas a aturdir? No Uy, qué buen golpe me diste Pero ahora voy yo Toma la Abominación Me estás dando con todo ¿Qué te parece otro ataque? Está loco este de Abominación Pero no va a poder con mi Hulk Pelea sucia Pelea sucia Hagas lo que hagas No puedes con Hulk Ah, te faltó un poquito Bien, pues toma Bien, pues toma Casi me deja sin aguante Se puso loco la Abominación Ya completé la batalla heroica Estuvo bien que la dejé al final Denme mi premio No sean ratas Ah, ya me ratearon Estos tipos Ahí está Pensé que me habían robado Dame este Bueno, no importa Y ahora vamos a jugarla En modo desafío Exacto Vamos con la siguiente Modo desafío En modo desafío Vamos con La incursión Vámonos La batalla que sea Me vale El bestia Vamos a ver Qué nos dan los amigos Pura porquería Ese Deadpool Sigue siendo muy bueno Sigue reviviendo Pues vamos a matar A la gente primero Yo creo Órale Qué buena quemada Pobres tipos Me dan lástima Baila perro El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito Sí que te va a gustar Sí, dale like Ya sé que te gustó Su baile Pero ahorita Nuestro objetivo Inmediato Es el agente Está muy débil Esta gente Entonces vamos a ver A quién aturdimos Nadie se dejó Lástima Bueno Sí, Deadpool Sí Deadpool Estás aturdido Vamos a aprovechar La carga máxima De mi máquina de guerra Lo elegí para Terminar rápido Con esta batalla Su agente Aunque me esquive Ya está muerto Vean Qué poder Pobre Deadpool No pude hacer nada Estaba aturdido Bueno Ahí está De volada Vamos a ver Si me dan algo bueno Puras porquerías Puras porquerías Pues ahí están Los despliegues Vamos a examinarlos Con calma Esta puede ser Está en despliegue ¿Qué me dieron? Bueno Ajá Necesitas Necesitas Este puede ser cualquiera Entonces para la segunda Misión Requerimos A los que estoy dejando Este también puede ser cualquiera Un guardia Bien Ya salió la Incursión y Modok Aquí podemos ver En nuestro mapa No tiene épico Este sí tiene épico Este también Pero este no Entonces Vamos a sacar De una vez Al Deadpool Quiere salirse Quiere salirse Aquí es pura basura Sí X23 Sácate Salte Salte Vamos a dejar Empezamos con Con La batalla heroica Así que vamos a dejarla Vamos a matar a Modok Con el Hulk Rojito Ah Hubiera dejado A mi Mercurio Pero bueno Dejé a máquina de guerra Con Hulk A ver si pone Desafío este tipo Vamos a elegir A los amigos Siempre son buenos Qué buen impacto Mi chavo Y ahora ¿Qué te parece? No Puedo pegar dos veces Así que Toma No tienes guardia Ataca adicional Y ahí le va Tengo para todos Ahí les va la balita Tienen radiación Y no sé qué Tantas cosas Pobre de nitro No sabe Ni qué hacer Ya te arreglaste Ok Órale No hagas enojar A mi Hulk Porque te va a ir Como en feria Ah Porque le das a mi Pobre gente Un poco de Quemadura Gracias Y este Los va a acabar De aniquilar Lo siento nitro Pero aunque sea Es modo desafío Pasa la historia Y nos queda Ahora sí Modok Activado Fatalidad ¿Cómo voy? De caliente Ahí voy Voy dos Tres Toma 50 de calor Me parece Correcto Que tal un ataque Ya nada más Tengo 20 de calor Ocupé 30% de calor Vamos A ocupar Todo lo de Máquina de guerra Para matar Este director Que nada más Está aquí Enchinchando Ah Me esquivó El desgraciado Pero no importa Son tres Modok También Está recibiendo Ataques No era para Modok Pero Ya saben La gente Metiche Neurotropo No sé ya Para qué Pero Para asegurar El golpe Final Y darle Muerte A Modok Y terminar Este segundo Capítulo Ahí está Órale Modok Sácate De aquí Bien Sencilla Y ahora sí Va lo que Esperaban Casi Me dan Esta cosa Pero Lástima Bueno Pues vamos Con la batalla Pero antes De eso Vamos ahora sí A elegir A otro Hulk Vamos a elegir A un Hulk Que no tiene Nada Para que se vea Bueno Por ejemplo Este Sus isos Son de Nivel 250 Este está Bueno No hace Gran cosa Hace Vengadores Únanse Pero como Nada más Es uno De nada Me va a servir No tengo Isos Pero se ve Grandote Para que Le peguen Andale Toma Casos Que quieras Es más Mira Te voy a dar Un ataque Normalito Exacto Para que no te sientas mal Estoy cargando mi rabia Es más Bueno ya me la Voy a destrozar Ya me enojé Voy a hacer Hulk Calma Eliminado Ya no tengo Calma Ya soy un Desmadre Uy ¿Tú también? ¿Tú también Eres un Desmadre? Eso me Agrada Siente el Poder De Hulk Máximo Hizo de Odio Ah Me estás Bajando Buen Golpes Orale Otra vez Estoy al Máximo Así que Muérete Abominación También fue Posible Con este Ahí está Mi Hull Vamos a ver Si me dan Este de Acá Ah Demonios Bueno Pues hemos Terminado El modo Desafío Y el Segundo Capítulo Yo soy Raidbus Y nos Vemos En el Siguiente D